Tuve evento con el alcalde de León en la mañana, ustedes recordarán, en lo de Ampic. En cuanto nos fuimos a la camioneta para trasladarnos al siguiente evento me preguntó que si había desabasto porque habían recibido algunas llamadas, precisamente de algunas personas preguntando desabasto a la presidencia municipal y a oficinas de emergencia. Yo lo que hice en ese momento, marqué y puse en altavoz la llamada con Javier González del Villar. Él es el director de logística de Pemex a nivel nacional, que después de aquel episodio de gasolinas ya conozco a todos. Y le hablé a Javier y le pregunté que estaba este rumor, que qué sabía. Me dijo que era falso, que él tenía conocimiento de que no había ningún problema, que estábamos bien, que teníamos reserva, que todo estaba perfecto, que no había ningún problema. Posteriormente veo en algún medio de comunicación alguna nota, se la envío, porque había una supuesta declaración de alguien de la Marina. Y me dice que en ese lapso que tú me marcaste, volví a llamar a Salamanca, yo volví a llamar a Pemex a la región y todo está perfecto, no hay ningún problema. Entonces cuando decidimos emitir el Twitter, tratando de calmar a la población, sin embargo, pues ya vimos que las fake news corren como bolas de nieve y se empezó a generar una especie de psicosis, donde no solo fue el león, porque empezó a afectar a otros municipios como Irapuato, San Francisco, se empezaron a contagiar, pero decirles que hay abasto de gasolina, que no estamos en una situación de desabasto, al contrario, ni estamos ocultando nada, hay reserva, o sea, no hay problema, todos los depósitos están llenos, entonces no hay ningún problema. Claro, al generarse las compras de pánico, pues tal vez en unas gasolineras se acabaron el combustible, pero en lo que llega, pues no pasa nada, no hay desabasto. ¿Qué ha llamado a hacerle a la población? No, pues que confíen en las autoridades, que se documenten de fuentes oficiales, es que es importante confiar a las autoridades de los tres niveles de gobierno cuando informamos, es porque tenemos el contacto, el conocimiento directo de la situación, y que puedan ayudarnos a replicar en esos casos las informaciones oficiales, pedirles a los medios de comunicación también, nos ayuden a comunicar estas posturas oficiales. Decirles que ya no tenemos la misma situación que hace meses, les platico nomás rápidamente, hace que son 10 meses, ya casi 11 meses, en enero, pues teníamos solo 28 de 600 gasolinerías que le compraban a Texas, o sea, que no compraban a Pemex. Hoy son más de 150 gasolinerías que ya le compran a diferentes marcas, como Shell, BP, Mobile, Exxon. Entonces, no sucediera en una situación igual, donde si cierran el ducto se colapsarían todas las gasolineras como nos pasó. Segundo, anteriormente en enero no recibíamos por ferrotanques solo por ductos, entonces cuando cerraban el ducto pues nos asfixiaban a todos. Ya se habilitó la terminal desde aquella vez de Irapuato, donde podemos recibir ferrotanques de Pemex, pero pueden venir en tren, entonces el ducto no es la única opción donde nos traen gasolina. No, es falso que hayan cerrado el ducto, pero si lo hubieran cerrado no pasaría lo mismo que en enero, porque hoy tenemos otras fuentes de abastecimiento de combustible, ya sea de Pemex o de empresas forales.